Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El burro Van Ranking arremete contra Alejandro González Iñárritu y lo llama man. Lo peor de todo es que lo dejó ver como un malagradecido. Hoy por hoy, Alejandro González Iñárritu, de 55 años, es uno de los directores y productores mexicanos más importantes no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ya que ha ganado 4 Oscars y 4 Globos de Oros, entre otros reconocimientos. Sin embargo, en sus inicios no todo fue miel sobre hojuelas, ya que comenzó desde abajo a mediados de los 80 en la estación mexicana WFM, donde recibió el apoyo de Jorge el burro Van Ranking, quien en ese entonces tenía una mejor situación económica que Iñárritu, y así lo balconeó en una entrevista con el escorpión dorado. Eres muy man, porque se te olvidan muchas cosas, ese cap. No tenía ni para suicidarse, llegaba con unos pinch, jeans todos rotos y unos tenis hechos cag. Yo pasaba por él, le invitaba las tortas y ahora él ya está muy nalga aquí, ni entrevistas a, ni te llama. Además, agregó, le digo déjame pasar de extra en tus películas, me cereando y no ha querido, pero al negro si de repente lo vemos volar, aunque se lo merece porque es muy creativo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.